Música Hoy día estamos juntando a todos los beneficiarios de los tres centros de desarrollo y negocio nuestros atendidos por SECOTE que estamos trabajando en conjunto con empresarios regionales de distintos rubros la idea hoy día es que ellos puedan asociarse, puedan entregar información puedan canalizar información y de alguna manera también que lo más importante poder los productos que cada uno de ellos trabaja, fabrica en los locales comerciales y en los lugares que están establecidos ya que puedan de alguna manera a lo largo de toda la región de las tres provincias incorporarse a la economía directa y que puedan llegar a las casas de cada uno de nosotros Bueno, hoy día tenemos nosotros varios objetivos puntualmente pero dentro del más importante es que se conozca, que presenten los productos que cada uno, cada emprendedor y empresario tiene a la comunidad, a los empresarios que ya están establecidos y que tienen un trabajo importante durante el transcurso del tiempo que llegan muchos de ellos llegan 5 o 10 años conocerse, el trabajo asociativo es muy importante el que cada uno conozca qué tipo de emprendimiento tiene y qué producto es el que produce y fabrica y dónde lo quiere incorporar, dónde lo quiere poner es fundamental el tiempo Sí, a pesar de que somos una empresa como novedita llevamos un año recién en el mercado hemos potenciado y hemos patentado en cierta forma la marca dentro de la zona, dentro de la región y estamos saliendo al aire en otras regiones que para nosotros ha sido satisfactorio y aprovechable para una microempresa familiar como la de nosotros El centro de negocio para nosotros fue importante porque teníamos una idea pero había que llevarla a cabo, había que potenciarla a pesar de que la idea de nosotros fue muy linda ha sido hasta el día de hoy una bonita experiencia pero nos faltaba una asesoría así como el empujoncito final que en cierta forma llegamos al centro de negocio y ha sido, como te decía, satisfactorio porque si estábamos en cumplida un 50 ahora ya llegamos un 90% gracias al centro de negocio Para nosotros y para mí en lo personal como dueño de Omaos Colchagua ha sido satisfactorio porque me encontré con otro empresario o emprendedores donde intercambiamos ideas y vamos a llegar, los vamos a reunir la otra semana con uno que tiene un vino artesanal propio que enmarca muy bien con lo ahumado con lo que estamos haciendo nosotros dentro de la empresa que tenemos y estamos haciendo una alianza como te decía y lo vamos a llegar como a un corporativo para o exportarlo o tenerlo acá en la región pero ha sido provechoso intercambiar ideas con otros empresarios y emprendedores así que gracias y felicitaciones por la bonita idea y el buen tiquito que tuvimos Música 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 Gracias por ver el video.